Hola, os enseño mi huerto, mirad si tengo aquí un huerto. Es verano y tengo una vecina que tiene un huerto y amablemente pues cada día, cada dos días me cuelga una bolsa en el jardín. Y bueno, tengo pimientos, estos los cortaré pequeñitos para hacer los tacos y congelarlos, entonces luego tengo para hacer los guisos. Estos los pondré en vinagre. Luego aquí tengo tomates que los haré cortaditos pues con orégano mismo para ensalada. A ver, yo no tengo mi sitio. Aquí tengo los pepinos y aquí tengo los calabacinos. Tengo estos, tengo estos y tengo más. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es enseñaros cómo se congelan los calabacinos. Vale. Porque claro, ya hemos comido calabacinos en rodajas, rodajas y fritos. Calabacinos guisaditos con atún. Calabacinos en tortillas. Entonces ya estamos un poco cansados de calabacinos. Y vamos a cortar el calabacín. Así, porque claro, si lo congelamos así, se hiela. Es algo que tiene agua y entonces se hiela. El calabacín, tanto como la bichola verde y según, ¿qué? Por ejemplo, berenjena, hay que espaldarlas, ¿eh? Entonces los cortaremos a trozos así y los dejaremos preparaditos, pues por ejemplo, para el invierno, que no hay. Haremos como las hormiguitas. Por ejemplo, si nos apetece hacer costilla o crema de calabacín o pesado con atún para lasaña. Lo hacemos así. A la medida que solemos cruzar. Venga, para abajo. Vale. Y luego los escaldaremos. ¿Escaldar qué es? Escaldar es poner agua a hervir. Echarlo a trozos. Y que hierva dos minutos. A los dos minutos, bueno, ni que hierva, ¿no? O sea, no llegue a hervir, dos minutos se saca. Porque entonces ya lo otro sería cocer. Entonces cocido ya, pues no. Ya no lo podemos usar para lo que queremos. Los he cortado así. Se quita las putas. Los he cortado por la mitad. Así aligeramos final. Esto se corta muy rápido. Otro por aquí. Bueno. Ya por el último. Vamos a calarlo ya. Vale. 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 Bueno, y muy bien. Vale. Vale. Bueno. Vale. 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 Bueno, pues ahora os enseño. Y cogemos una tanda de calabacín y lo echamos a la olla. Ahí. ¿Veis? Y aquí está el resto. Vamos a echar un albaleño que está limpito. Y ya están todos ahí. Voy a echar estos tanques que me quedan. Bueno, pues ahora... ¿Veis cómo se mueven las burbujas? No he dejado de hervir. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Y ahora lo vuelvo a poner aquí. Así. Y aquí tengo preparadas unas bolsas. Y una tanda de calabacín o que ya había escalado antes. ¿Qué hice? Los escalré, los puse a escurrir y los dejé enfriar. Bueno, pues ahora ya es cuestión de coger las bolsitas. Y lo que vayan a necesitar en cada vez. Que luego queréis hacer la tortilla. Vamos a añadir cebolla. Con esta ración. ¿Veis? Ahí está un poquito tibito. No, que está fío. Sobrecogemos. Cerramos la bolsa. Y otra bolsita. Otra bolsita. Y ahora en el congelador. Que en invierno no hay calabacines. Y así tenemos. Provisiones. Puede servir para hacer crema de calabacín. Para tortilla. Bueno, revoltillo. Lo que queráis. Pero recordad siempre, ¿eh? Hay que escaldar. Bueno. Ya tenemos tres bolsitas. Y ahora la tanda que tengo en la olla. Y estos. O sea que. Quiere ser una buena tanda. Bueno. Pues ahora para que veáis. ¿Cómo va? Quiero que veáis el momento en que los voy a sacar. Tres o cuatro minutos. Dije dos. Pero bueno. Es mucha cantidad. Tres o cuatro minutos. Que se quede en nada. No tenéis que verlo cocido. No confundáis, ¿eh? No se tienen que ver hervidos como para hacer una crema. Es escaldar. No he dejado de hervir. No está hirviendo, pero veis. Se ven las burbujitas. Y eso sobre todo lo tenéis que hacer con esto, con la coliflor, con la berenjena, con la bichola verde, con los guisantes. Pues si no, se queman, ¿eh? Pimiento es diferente porque lo hacéis a taquitos y luego lo echáis en el sofrito. Entonces no tiene que quedar algo que se vea ni el ingrediente principal del plato. Lo vais a usar para sofrito. Y el sabor os lo va a dar. Pues nada. Un par de minutitos más. Y ya estará. Bueno, pues eso. Lo dejáis así. Cuatro minutitos. Cuatro minutos contados, ¿eh? Cuando lo echáis que esté hirviendo, paráis la olla y lo echáis a escurrir. Y cuando se enfríen, pues hacéis lo que yo he hecho aquí. Ponerlos en bolsitas. Así, salgados. Y al congelador. Venga, hasta otra, amigas. Venga, hasta otra.